Este 10, 11 y 12 de octubre, un... Con ternura otro mundo es posible. ¡Es posible! Con tendencia, otro mundo es posible. Con ternura otro mundo es posible. ¡Es posible! Con ternura otras formas de relacionarnos con la naturaleza son posibles. ¡No hagan un saludo tancoítico! ¡Metzerk lechad y shanoi válta mebla! ¡Val yunawan, hugumusuk pata, yaham ayinman! ¡Ponte Nul! ¡Ponte Nul! ¡Ponte Nul! ¡Ponte Nul! ¡Ponte Nul! ¡Ponte Nul! Este 10, 11 y 12 de octubre, únete a la gran fuerza de la ternura. ¡Ponte Nul! ¡Ponte Nul! ¡No te tires! ¡Es tu derecho, aprender bastante! ¡Estudiar y ser mejor! ¡Siempre hacia adelante! ¡Es tu derecho!